No tengo mayores pretensiones artísticas, pero si algo resulta útil de mi fotografía, será en el sentido de ser una crónica de mi país, de mi tiempo, de mi gente, de cómo ha ido cambiando México. En mis fotos hay cosas de México que ya no se ven más. Si tuve la suerte de encontrar y plasmar esas imágenes, pueden servir más adelante como un testimonio de cómo ha ido pasando y transformándose la vida. Imágenes que me llegaron muy hondo, como electricidad, y me hicieron apretar la cámara. Bienvenidos a Arte Inclusivo Podcast. Yo soy Rebeca Navarro, y hoy te voy a contar una historia para hacer del arte exclusivo un arte inclusivo. Probablemente habrás escuchado sobre Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mexicano del siglo XX. Hoy te voy a platicar la historia, pero no la de él, sino de su esposa, una de las fotógrafas más reconocidas de México, que poco a poco ha ido adquiriendo reconocimiento mundial que se merece. Ella es Dolores Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo. Dolores Martínez de Anda nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1907. Algunas fuentes dicen que es posible que haya nacido en 1903, ya que después de su muerte, algunos documentos encontrados daban prueba de ello. Sea como sea, Lola se mudó a corta edad junto con su padre y su hermano a la Ciudad de México, donde vivieron en una mansión de 28 habitaciones que incluía un teatro, un salón de baile, salas, comedores y además un establo. En una entrevista con Cristina Pacheco, realizada en 1979 para la revista Siempre, Lola recordaba que su casa era de leyenda y se encontraba cerca de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Esta vida de opulencia cambia un poco para ella cuando su padre fallece en 1916 y con el consiguiente empobrecimiento del país causado por la Revolución Mexicana. Al vivir en pleno centro de la Ciudad de México y pasar su niñez ahí, conoce, entre otras personas, a Manuel Álvarez Bravo, quien se convierte posteriormente en fotógrafo y con quien se casa en 1925. El mismo año se mudan a Oaxaca, donde Manuel trabaja como contador para el gobierno. Manuel ya estaba dedicándose a la fotografía, pero como él mismo afirmó en varias ocasiones, no se consideraba un profesional, sino un aficionado. Sin embargo, Lola tenía un interés que crecía cada vez más. Recuerda que ella y Manuel revelaban fotos juntos y ella le decía, ¡Ay, déjame tomar una fotito! Y ya, tomaba una foto, pero mucho tiempo viví yo despersonalizada. Entonces, tomaba una foto, la revelaba y no la volvía a tomar en cuenta. Después, volvía a sacar otra foto y era lo mismo. Yo me ocupaba más de revelar, de lavarle las negativas y de hacer las cosas que teníamos ahí en común. De chícharo, digamos. Y lo que yo hacía, lo hacía con ganas, pero inconsciente, sin propio interés de guardarlo ni archivarlo. Como que estaba más convencida de lo que él hacía que de lo que yo hacía. Lola finalmente se convierte en fotógrafa, después de su separación de Manuel en 1934. Se fue a vivir con su gran amiga, María Izquierdo. Sí, esa María Izquierdo, la fabulosa pintora mexicana. María la apoyó durante este difícil tiempo. Ella también recientemente se había separado de su pareja, Rufino Tamayo. Vivieron juntas por cinco años, a pesar de que era visto con sospechas. Con tantas cosas en común, exmaridos que se convirtieron en líderes de sus áreas, su amor por las artes, las llevó a formar una mancuerna excepcional. Su departamento en el Centro Histórico se convirtió pronto en un centro para las reuniones de artistas y eruditos de la época. Un lugar legendario. Se iban a pasear de día, al Café París, al Circo y al Cabaret Leda por las noches. ¡Qué vida tan divertida han de haber tenido! A su casa llegaba gente como Frida Kahlo, Diego Rivera, Isabel Villaseñor y otras personas. ¿Te puedes imaginar estos círculos de amigos? Durante este tiempo, Lola se volvió profesora de dibujo en una escuela primaria. Pero pronto una oportunidad surgió de convertirse en fotógrafa para la revista El Maestro Rural. Surgida durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas. En sus palabras. El primer día, Héctor Pérez Martínez me dio unos rollos y me dijo. Viene el secretario a una reunión con los maestros, así que usted baje al patio y retrata a todo el mundo. Pero si yo no sé hacer esto, le dije. Pues esa es su chamba, así que baje y tome las fotos. Y así, muerta del susto, empecé. ¿Alguna vez te has sentido así? A principios del siglo XX, la fotografía costumbrista estaba muy de moda. Esta consistía en paisajismo y retrato. Con la llegada de Edward Weston, Henry Cartier-Bresson y Tina Modotti, la fotografía en México comienza a cambiar, así como estaba cambiando ya en el mundo. Aquí entra de nuevo el término de la mirada, que ya hemos mencionado en episodios anteriores, refiriéndose al estilo único que posee cada artista para aportar a las artes. Desde 1840 se documenta la incursión de las mujeres en la fotografía. En México, Lola es considerada la primer mujer fotógrafa profesional debido a la particular mirada que poseía, pero no fue la primera ni la única mujer fotógrafa. Desde mediados del siglo XIX se ofrecían clases y se llegaron a hacer exhibiciones en la Academia de San Carlos. Otras mujeres, como Victoria Torres de Toluca y Natalia Baquedano, resaltan. Tina Modotti, que no era mexicana, sino italiana, también abrió puertas que Lola aprovechó. Sin embargo, Lola, con sus propios méritos, construyó su mirada, que reflejaba el anhelo de enaltecer imágenes cotidianas del pueblo mexicano en su día a día. Se aleja del paisajismo y encuentra inspiración en acciones particulares, en acciones humanas. No solamente hace retratos, sino que refleja la esencia de la persona. Atrapa estas escenas con su cámara. Un grupo de mujeres rezando, hombres subiendo y bajando escaleras, unas amigas en un abrazo de encuentro, etc. Utilizando el blanco y negro y, posteriormente, explorando el fotomontaje, que consistía en imprimir fotografías, recortarlas, armar una nueva fotografía con un nuevo mensaje, volver a fotografiar para obtener un negativo e imprimir el resultado final. Recuerda que estamos hablando del siglo XX, donde no había, como hoy, fotografía digital. La composición, la luz, las fotos hechas en el momento, involucraban conocimientos combinados con su sensibilidad artística, resultando en plasmar su mirada, que no es una mirada colonial, sino una elevación del espíritu de su gente, un anhelo por capturar la esencia, por dotar de dignidad, como lo menciona ella misma. Busco la esencia de los seres y de las cosas, su espíritu, su realidad, el interés, la experiencia propia, el compromiso ético y estético forman el tercer ojo del fotógrafo. Hay quien lo enfoca hacia el paisaje. Yo me siento atraída por los seres humanos. Las fotografías de Lola fueron publicadas en diversos medios, pues fue fotorreportera para publicaciones como RotoFoto, Hoy, Mexican Fallways, Vea, Voz, Futuro, Espacios, Avance, además de trabajar para el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde también estaba encargada de organizar exposiciones itinerantes en provincia, y más. Fotografió a varias personalidades, como por supuesto a su amiga María Izquierdo, a Frida Calo, cuyas fotografías son muy conocidas. También fotografió al exesposo de María Izquierdo, Rufino Tamayo, y al mismo Manuel Álvarez Bravo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Francisco Toledo, Juan Soriano, Julio Castellanos, y también a escritores como Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, y más. No solo fue una gran fotógrafa, también trabajó duro en cultivar las artes visuales del país. Organizó la exposición de Frida Calo en su Galería de Arte Contemporáneo en México, que abrió el 13 de abril de 1953, donde exhibió a varios artistas aparte de Calo, como Siqueiros, Orozco, Doctorat, Tamayo, Leonora Carrington, entre otros. Fotográfica, colección Fundación Televisa, tiene un video fabuloso en YouTube, muy corto, donde se entrevista a Lola hablando de la inauguración donde Frida se presentó en la camilla porque estaba enferma. Vale mucho la pena ver el video porque sale la propia Lola hablando sobre la experiencia. Se los recomiendo y lo dejo en los links, como siempre. Lola se forjó, como Calo, como Izquierdo y como muchas otras mujeres artistas, en un mundo en el que las mujeres tenían un papel muy específico, y tuvo que luchar contra los estereotipos patriarcales de los años de su desarrollo artístico. Ella comenta. Yo era la única mujer que andaba brincando con una cámara en las calles, en los desfiles de deportistas y del 16 de septiembre, y todos los reporteros se burlaban de mí. Así que me volví gallo. Un infarto al corazón sufrido en 1961, del que afortunadamente se recuperó, la obligó en ese momento a cerrar su galería y a vender sus negativos a Limba, Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora están preservados en el Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona. Entre sus discípulos se encuentran Mariana Jampolsky, de quien por cierto también tenemos un episodio, y Raúl Abarca, pero su influencia es mayor, extendiéndose a Graciela Iturbide, Flor Garduño y más. Su trabajo ha sido exhibido en diversos lugares alrededor del mundo, y su fama va extendiéndose gracias a los esfuerzos de historiadores de arte como Elizabeth Ferrer y Olivier de Bras, quienes han escrito sobre Lola ampliamente, y que por cierto recomiendo sus libros. En 1980 comenzó a perder la visión, pero continuó trabajando. Lola Álvarez Bravo falleció en 1993 en la Ciudad de México, cuatro días después de haberse retirado de la actividad profesional. Ah, y por cierto, Elena Poniatowska también la conoció. Como siempre, dejo la bibliografía en los comentarios. En especial recomiendo las historias de Lola del Museo Mackay, que está disponible como video en YouTube. También utilicé el libro Lola Álvarez Bravo de Elizabeth Ferrer, y más información que dejo en los comentarios. Los dejo con esta cita del escritor Octavio Paz. Lola Álvarez Bravo es una persona de gran relieve en la vida de México, sobre todo en el periodo que va de la década de los 30 hasta nuestros días. Lola es una artista de indudable talento y gran sensibilidad, y fundamentalmente es un testigo de esos momentos en que México empieza a hacerse. Es decir, en el momento en que la generación de los contemporáneos llega a la madurez, mi generación empieza a escribir. A este periodo de la historia, de la literatura y del arte de México, pertenece Lola, y ella ha sido, por una parte, un testigo de esta época, y por la otra, una expresión también de este tiempo. Sumérgete en la mirada, el tercer ojo, de la gran artista Lola Álvarez Bravo. Este podcast bilingüe es producido por mí, Rebeca Navarro. Si te gusta, suscríbete en tu plataforma de preferencia. Puedes comentarlo, calificarlo y compartirlo. También puedes seguir Arte Inclusivo, Inclusive Art Podcast, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o enviarme un correo electrónico a arteinclusivopodcast at gmail.com. Dejo todos los enlaces a continuación como referencia. Gracias de nuevo por escuchar, y hagamos del arte exclusivo, un arte inclusivo. Gracias. 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 Gracias.